Música Hola de nuevo, pues comenzamos ahora la sección Samurai Mediterráneo con nuestro Samurai colaborador Marcelo Japón ¿Qué tal Marcelo? Pues muy bien, encantado de estar con vosotros Samurai Mediterráneo Igualmente Marcelo, pues un placer tenerte en Chapofán ¿Y qué vas a contarnos hoy? Pues hoy vamos a intentar responder a una pregunta que me hacen frecuentemente cuando hablo de los samuráis ¿Y qué pregunta es? Pues Eri, a menudo me preguntan si los samuráis eran tan buenos guerreros y realmente fueron como muchos dicen, los mejores guerreros de su época desde el siglo XI hasta el siglo XVIII Muy interesante Marcelo, pues... ¿Y tú qué crees? ¿Fueron los samuráis los mejores guerreros de su época? Pues no es una pregunta fácil de responder porque hay muchas opiniones divergentes y hay quien defiende, por ejemplo, que los tercios españoles eran aún mejores que los samuráis ¿Ah, sí? Pues así que los españoles de entonces también eran muy buenos guerreros Pues sí Eri, y también eran buenos los ingleses o los vikingos, ¿no? También, por ejemplo, ¿no? Así que si te parece bien, lo primero que vamos a hacer es mencionar brevemente las razones de las personas que creen que sí, que los samuráis eran los mejores guerreros y después las razones por las que creen que no Perfecto Marcelo, me parece justo Empezamos por las razones positivas Muy bien, Eri Pues para empezar, los samuráis empezaban a formarse con 7 u 8 años de edad, ¿no? Y dominaban varias disciplinas, como comentamos en otro programa, ¿no? Y armas, ¿no? Las artes marciales, el tiro con arco, espadas, las lanzas Y sabían luchar perfectamente a caballo y a pie Mientras que la mayoría de los guerreros de otros países comenzaban a formarse a los 14 o 16 años aproximadamente Y no dominaban tantas armas ni eran tan expertos en la pelea cuerpo a cuerpo, por ejemplo Y la infantería no sabía pelear a caballo tampoco Muy interesante, Marcelo ¿Alguna razón más a favor de los samuráis? Pues sí, Eri, dos razones, también muy potentes La primera era la elevada calidad de su armadura y de sus armas El acero samurái del que hablaremos en otro programa Era de una calidad extraordinaria Y sus espadas eran superiores a la mayoría de espadas europeas y las árabes Respecto a la armadura, estaba construida con escamas de cuero y hierro Y era también de elevadísima calidad Pues y la última razón a favor de los samuráis, ¿cuál es? Pues precisamente eso, que eran samuráis Con una filosofía y valores como el honor, el sentido del deber, la lealtad Su gran valentía sin temor a la muerte, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Morir en la batalla era el mayor honor posible Y su pasión por conseguir la perfección en todo lo que hacían Incluyendo el combate o la batalla Muy convincentes estas razones a favor de los samuráis, Marcelo ¿Y cuáles serían las razones en contra o negativas que cuestionan a los samuráis? ¿Fueron los mejores guerreros de su época? Pues existen varias, pero la más extendida es que hay expertos que cuestionan Los conocimientos de estrategia y táctica militar de los samuráis Y recuerdan que, aunque lucharon contra guerreros chinos o contra otros samuráis No se enfrentaron a ejércitos muy valientes y con una profunda formación militar Como los ingleses y su temible caballería pesada o los famosos tercios españoles ¿Nunca se enfrentaron con guerreros de occidente, Marcelo? Pues que se sepa solo en una ocasión y perdieron En la década de 1580 unos samuráis ronin que se habían convertido en piratas Se enfrentaron a los tercios de mar o a infantes de marina españoles Y los japoneses, que fueron vencidos claramente, dijeron que los españoles Que eran unos demonios, mitad peces, mitad lagartos Y que atacarles tanto en tierra como en mar era un asunto muy peligroso y casi suicida Qué fama que tenemos los españoles Pero claro, estamos hablando de samuráis ronin, que ya no servían a su señor Y que probablemente habían perdido parte de su disciplina Y que no contaban con un jefe que les dirigiera Una pandilla se había convertido Sí, claro, ronin, es fascinante Y que me lleva a volverte a hacer la misma pregunta, soy pesada Bueno, pregunta del inicio Pues, ¿eran mejores guerreros los samuráis o los europeos? Pues, aunque yo no soy un experto, yo te diría que en la línea general Los samuráis eran mejores guerreros que los europeos Salvo en el caso de los tercios españoles, que no lo tengo tan claro Por eso, hoy, nuestro invitado del programa es Francisco Rollo Un auténtico experto en artes marciales y armamento samurái Y también en los tercios españoles Hola, Francisco Hola, buenas tardes Bienvenida al programa Encantado de estar aquí Vamos, que nos vas a despejar de todo el tema Bueno, se va a intentar porque aquí siempre hay, como yo digo, como dicen los japoneses Hay un mundo invisible detrás Sí Difícil de comprender Bueno, Francisco En primer lugar, nos gustaría saber quién eres tú Y cuál es tu relación con Japón Las artes marciales y los samuráis Explícanos un poco Bien, yo soy técnico de aduanas ya jubilado Y un apasionado del Japón Esta pasión la despertó mi padre cuando yo era un niño de cinco años Por el arte Mi padre era un gran artista Y fue el conocer, por ejemplo, la técnica del Aka, el Urushi Que él la hacía Y aparte, en el dibujo del Ukiyo-e y todo esto Él ya lo plasmaba en obras que él hacía Entonces, aquello me despertó la curiosidad de un niño Y esto me encaminó en un camino a seguir buscando, pues, un poquito Qué era el Japón realmente No solamente el arte, sino qué había detrás Esto te lleva con los años, a los 16 años Conocer el Japón mediante las artes marciales Que es lo que se había Aquí, en el Pueblo Nuevo, muy cerca de aquí Empecé a practicar con 16 años En una época que aquí era complicado hacer karate ¿Karate días? Sí, karate Kenkyukai con el maestro Kashi Un maestro japonés que llegó de París Y estaba, pues, casi a puerta cerrada Porque en aquella época pedían penales Y todo eso para practicar karate Ya veo Durante el servicio militar en el castillo de Montjuic Practiqué judo y jiu-jitsu Pasaron los años Fui padre, mi familia, todo lo que hay Hasta llegar a conocer el mundo del sable Que fue el kendo Estuve dos años practicando kendo Y a partir de aquel momento La investigación es lo que resaltó Y lo que realmente me llevó O sea, a través del kendo A través del kendo Me llevó a profundizar el mundo japonés Este mundo tan, para mí, importante que fue Y empecé con Aikido Empecé con cosas Pero realmente lo que buscaba Era la vía del sable Que era lo que realmente tenía dentro Y esto me ayudó a formar La asociación cultural catalán-japonés Aguari Riuho Ah, vale, muy bien Pues muy interesante, Francisco Sí, sí Y como experto que tú eres ¿Qué era lo más relevante o destacable Del armamento y protección de los samuráis? Las espadas El arco La armadura Bueno, aquí Yo creo que aquí hay un punto A matizar muy importante En Japón ha habido muchas eras Quizás la era donde despierta este guerrero Que no se definía samurái Sino que se definía más bushi Es la época Heian Kamakura Hasta el año 1200, 1200 1300, pongamos Evidentemente el tipo de armamento que llevaban El más importante era el yumi, el arco Y el yari, la lanza Tenían esas armaduras Como muy bien Marcelo ha dicho De escamas Primero eran de cuero Después fueron de metal Hubo una transformación O sea, la propia El formato de este bushi Era muy similar al guerrero chino Digamos así La propia ropa, los pantalones Las botas No llevaban guarajis Llevaban unas botas especiales y tal Entonces, este armamento Al que hacemos mención Fue cambiando Según eras Evolucionando, ¿no? Evolucionando Las eras hacían de que el samurái Ya cambia la figura de bushi De guerrero A samurái Al que sirve, ¿no? El famoso saburu, ¿no? El vero saburu Que es el que sirve El que da Y este Cambia el contexto de las armas Aparecen ya Armas rectas Espadas rectas Esas espadas curvas Empieza el tachi Que es el arma del guerrero En armadura sobre caballo Y después aparece la katana, ¿no? Eso hay un cambio Una evolución Una evolución de siglos Y esos siglos te traen A que realmente El guerrero Evoluciona Como hoy en día Podemos buscar un soldado de élite No es lo mismo Un soldado De cuando la guerra civil española A un soldado Hoy en día Están preparadísimos Están preparadísimos Americanos Que a lo mejor están En cualquier Contienda mundial, ¿no? Y las armas también Que van evolucionando Las armas van evolucionando Todo, todo Hay un arma muy importante En Japón Que hace que cambie todo Que es el arcabuz El tepo Y es lo que hay realmente Como evoluciona A este guerrero bushi Pasar a samurái Y con un armamento Que va evolucionando Poco a poco Es cierto Que los samuráis Del siglo XVII Y XVIII Adoptaron O adaptaron Armas A instrumentos De los tercios Españoles Como el casco Morrión Y los arcabuces Que acabas de nombrar Un arma de fuego Que también llegaron A dominar Bueno Tenemos que partir De lo siguiente El arcabuz Que es el Era español, ¿no? No, era portugués Portugués En 1543 Portugal lo trajo allí Un barco que llegó allí Y quedó muy sorprendido Tenemos que partir De lo siguiente En estos siglos En Japón Estaba Oda Nobunaga Toyotomi Hideyoshi Y Tobukawa Eran los tres shogunes Que realmente Iba cambiando todo Y que fueron Los primeros Que recibieron En este caso A los occidentales Sobre todo Oda Nobunaga Que hasta vestía Con armadura occidental Con Con cabuto Que era el casco Pero cabuto De morrión De lo que era La era Namban Que era la era Que llegaban Todos los extranjeros En Japón Entonces Oda Dio este cambio Entonces Oda también Al buscar este tipo De armas Vio en los portugueses Que tenían esta arma Ellos enseguida De un propio arcabuz De un teppo Hicieron varios Porque se habla Hay una historia Que habla Que la vio un doctor El doctor Tenía Un nombre muy Muy definido Que se llamaba Cáncer Es que es muy Muy emotivo Portugués Que disparó Sobre un pato Lo perforó Y atravesó La bola de acero Al pato Y esto Dejó sorprendido A todos los guerreros Tú dirás No hubieran visto Nunca un arcabuz Nunca lo habían visto La probabilidad es que Batallas posteriores Pues fueron adaptándolo Batallas de Nagashino Kawanakashima Todas estas batallas El arcabuz En este caso El teppo Fue el arma Fue el arma De por sí Lo que tenía Una dificultad Iba con mecha Y en Japón Lleve mucho Y cuando llueve Los arcabuzes Había que estar Rezando que no llueva En la era de estos Tres shogunes De Nogunaga Toyotomi Hideyoshi Y los Tokugawa Todo también evolucionó Buscaban otro tipo De armas ¿No? Entonces el propio La propia armadura Se fue adaptando Sí, sí, sí Copiar de armaduras Occidentales Porque no perforaba La bola De la No podía No llegaba Y aquí hay una cosa Muy interesante En los tercios En este caso Los tercios Eran Hombres que luchaban A dos armas Con una ropera Ropera O sable largo De lazo Y el otro La larga Entonces Aparece una figura En Japón Que es Miyamoto Musashi Que utiliza Una escuela Que es Nito Os digo esto Porque yo Donde empecé a practicar Hace casi 30 años Con mi maestro En Japón Yo soy de la escuela Ichi Nitenryu La escuela de los dos cielos Que es la escuela De Miyamoto Musashi Él es descendiente De una de las ramas De este río De esta escuela Y son dos Y sí también Miyamoto Musashi Hay esta leyenda O este Exacto Hay esta leyenda O hay este Embrujo Que digo Que Musashi Al ver luchar Españoles Portugueses Con las dos Que tenía Porque si practicas Nosotros practicamos Este estilo Te das cuenta Como se puede bloquear La katana es potentísima Un golpe de katana Puede realmente Partirte Y herir muy gravemente A un arma de acero Toledano Sí Pero también Buena fama Pero por contrapartida Hay piezas De acero toledano Que cuando golpeaban Contra una katana También se partía Se partía la katana Exactamente O sea Eso es el temple Que se le da 50-50 Yo creo que En aquel momento Las armas Estaban muy A ver No igualadas Ni mucho menos Porque el japonesa Lo pasa El yari Por ejemplo La lanza No era igual Que una pica Una pica De los tercios Una pica Es una pieza De tres metros Que perfora un caballo Y Vamos lo levanta Cosa que un yari Que hay El yumanji yari Que es un yari Una lanza japonesa Que mide casi Tres metros Se hace Lo mismo que luchan Los de los tercios Con las picas Con las picas Y pam pam Vale Exactamente Así que se fusionó Se fusionó Yo he de decir Que sé De buena tinta Que Francisco Además El pasado año En la presentación Que hicimos De la película Las huellas del samurái Hizo una obra de arte Que fue una Fusión Del casco Morrión En Namban Y lo presentó En primicia Sí, porque Para mí era importante El estreno De Huellas del samurái Con Marcelo Y lo que representaba Porque nosotros Las embajadas Tanto Tencho Como Keicho Lo habíamos Representado mucho Con una fórmula En Montserrat Que llevamos Una década Haciéndolo Exacto Entonces Yo tenía Una asignatura pendiente Que era este Cabuto Namban Morrión Solamente existe Uno en el mundo Que es el de La familia Honda Este es un Las motos Sí, sí Todos los apellidos De Japón Tienen una interrelación Pues Honda Takamatsu Tenía este Este casco Este morrión Es el único Vamos El único que Se puede ver La forma de morrión Con cresta Lo único que se puede ver En museos El único que se puede ver Hay muchos tipos De morriones Portugueses Españoles Y tal Hoy en día El único Ejército Que utiliza Morrión De esta época Es la guardia Suiza Ah, sí La guardia Suiza Pero es como Decoración Más que nada Entonces Con un alumno De la escuela Que es ingeniero Metalúrgico Y yo le dije A Marcelo Quiero que tengas La primicia Única De cómo es De cómo es Lo hicimos Con láminas De hierro Pesas 3 kilos Una obra de arte Se lacó Se puso Además Puse el camón El camón El mol De Oda Nobunaga En homenaje Al primer Shogun Que apostó Por Occidente Un homenaje Quizás a Oda Nobunaga Más que Porque Toyotomi Hideyoshi Esto lo quiso barrer Y a Tokugawa Los acabó echando Bueno pues Muy bien Pues ahora que Hemos entrado en esa materia La pregunta del millón En tu opinión ¿Quiénes fueron mejores guerreros? O los chodas ¿Los samuráis O los tercios españoles? La respuesta La respuesta Esto es la pregunta trampa Bueno Como antes has hecho mención A batallas y tal Hubo una batalla En Cagallán La batalla de Cagallán En Filipinas Allí habían Huacos Huacos En japonés Si no me equivoco De la traducción Es pirata Piratas En la cual formaban parte Ronines Gente Que eran barcos Zampanes muy grandes De la línea Entre China y Japonesa Que aquellos mares Los mares los tenían Eran piratas Que aborraban Todos Entonces Felipe II Dio la orden En este caso A Juan Pablo Carrión Esto fue en 1582 De que realmente Cogiera Una tropa De tercios Con sus picas Con sus alcabuces Y tal Para poder luchar Contra Esta Esta Este grupo De piratas Limpiar un poco La zona Vamos El dirigente Era Taifusa El nombre Del pirata Taifusa Si si En Japón Se conoce Porque hay grabados Y todo de Taifusa Como un espíritu Si lo conocen Y todo Pero claro Aquí Aquí es donde En este caso Marcelo Ha quedado a tirar ¿Quiénes eran los mejores? Claro La batalla Fue en una bahía Es como Esta batalla Pero de barcos O en tierra Fue No no Ya fue en tierra Ah fue en tierra Desembarcaron Desembarcaron Hubo mucha tendencia A que enfrentarse Las dos naves Pero aquello No tenía color Entonces Atrincheraron Si Es tan básico Como el atrincheramiento Con lanza En este caso Los tercios Con las picas La pica Y claro Lo demás Era espada Es lo que hablábamos Que era mejor Una ropera de Toledo O una katana Claro La forja de la katana Exacto Podía ser una forja También Mala Barata No tan buena Claro Exacto Aquí no todo el mundo Tenía masamunes Una katana masamune O muramasa Ni mucho dinero Para hacer una buena katana O muramasa Masamune el bueno Muramasa el malo El diablo Esas espadas Cosa que igual Carrión traía Grandes guerreros De los tercios Los viejos tercios Tenían buenas armas Pero los nuevos tercios También era hierro Era hierro En el aspecto De que bueno Mataba a golpes Entonces claro Que arma podía ser mejor Yo siempre he apostado Y no voy a tirar Yo siempre he apostado Porque practico Hace 40 años Por la katana Por el shinken Porque es un arma Que tiene un perfil de corte Además suena cuando cortas Y esto Una espada occidental Le cuesta más Le cuesta más Vale Y no se le quita merito Porque hay unas espadas En occidente Que son maravillosas Pasan museos de armas Y todas estas Espadas roperas De lazo Sables Mandobles Todo ha sido una evolución Pero la katana tiene algo Tiene esta suca Esta empuñadura Con piel de mantarraya De tiburón Y la propia suba Que son órganas de arte Esto es lo bonito Pero lo que realza En este caso Es la precisión Que tiene en este caso Por lo tanto ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Que estoy intrigado ¿Arcabuces o katana? Ganó Carrión Carrión se cargó a los piratas Llevaba arcabuces y todo Claro Pero se ha de pensar una cosa Nunca hubo una gran batalla Las batallas en Japón Con estos shogunes Eran entre clanes Aquí tenías a Takeda Shingen Contra Kenshin Huesugi Y que eran las más representativas Y después todos eran clanes Y se juntaban Se deshacían y tal Entonces no se podía Un poco aquí con la época feudal Que conde contra el otro Contra el varón Eran sí No eran Algunas sí Pero Exactamente También hay que pensar Que Japón es una isla Y por lo siguiente La cosa cambia Por mucho que quisieran No podían Por lo tanto Poder valorar Si el poder armante científico De un tercio Se puede comparar Con una fuerza De un samurái Pues es complicado Una lanza es una lanza No nos engañemos Y una espada es una espada Es que vi la película Del último samurái Claro Y no había color Claro La baladista El samurái con las armas Pero es que hay anécdotas Miyamoto Musashi usaba Boken Espada de madera Y luchaba Exactamente De sus 60 combates La mayoría lo realizó Con Boken Y vencía A guerreros con armas Con kusirakama Sí, sí, sí Con quien es buenísimo Técnica, claro Sí, sí Y él tenía el remo Cuando luchó con No me acordaba Sí, sí Con Tazasaki Kojiro En Gariu Riu En la isla de Gariu Utilizó un remo Un remo Ya veo Esto da a entender De que a veces las armas El arma eres tú Que la haces No, no Peligrosa El arma es lo que hay dentro Exacto Esto por eso le dicen El arma es el alma del samurái Claro Y cuando se dice Que se pule una katana Pules tu sentimiento interno Tu shin Es algo espiritual Dijéramos, ¿no? Muy interior El shin kitai Entonces ponemos una X Una X Sí, un empate Un empate Yo creo que son épocas Porque también la época romana Los romanos eran Las legiones eran lo mejor Exactamente Tenían la disciplina Bueno, era comparable Los ingleses haciendo el cuadro Y de golpe de vuelta Aparecen los unos Y se cargan a legiones romanas Pero ya estaban de capa caída Ya estaba No hemos conseguido Que Francisco se defina Así Mejor los tertios O mejor los samuráis Así que Lo dejamos en tablas Y mejor para todos Y seguiremos investigando A ver si sale alguna manera Sí, sí Lo de katana me gusta Saber eso Sí Pues bueno Francisco La verdad es que Ha sido muy interesante Y estaríamos bastante Más rato hablando contigo Pero se nos acaba el tiempo Así que muchísimas gracias Por tu colaboración Con Japofán Ha sido un placer Y un honor Escucharte como siempre Y encantadísimos Y esperamos Contar contigo En futuras Ocasiones Me encanta Me gusta hablar de Me gustan las batallitas Así Gracias a vosotros Por brindarme Esta oportunidad de estar aquí Y hablar de Como hemos dicho al principio De algo que te apasiona Y que realmente llevas dentro Y sigo Y seguimos practicando Investigando Y divulgando Perfecto Gracias Muchas gracias por venir Bueno ahora Yo pregunto a Marcelo Como siempre Pues Es muy pesada Siempre Pesada La semana que viene ¿Qué nos vas a contar? Pues la semana que viene Vamos a hablar de Sendai Una zona de Japón Muy interesante Por varias razones Aunque poco conocida Por la gran mayoría De las personas Perfecto Perfecto Marcelo Pues muchas gracias Y hasta la semana que viene Muchas gracias a vosotros Y un saludo a Samurai Un saludo a Samurai